El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que la Marina tomará el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Sedena se encargará de la AIFA y otros aeropuertos internacionales al interior de la República. Encuentran presuntos restos humanos entre los escombros del sumergible Titán que implosionó la semana pasada. Los restos del sumergible fueron llevados al puerto de San Juan Terranova en Canadá para iniciar la investigación sobre la causa de la tragedia. Lionel Messi ya tiene entrenador. El Inter de Miami da la bienvenida a Gerardo Tata Martino como su nuevo director técnico. El club de Florida dice estar confiado en que el Tata está a la altura de las aspiraciones del equipo de la Liga MLS. Muere Talina Fernández, víctima de leucemia a los 78 años. La dama del Buen Decir murió tras ser hospitalizada de emergencia la tarde de este miércoles. Su hijo Coco Levi pide al público recordar el cariño y profesionalismo que les entregó a través de la televisión. Descanse en paz.